Un grupo de jóvenes de Cañas Gordas, municipio del occidente de Antioquia, decidió comercializar los productos de las veredas en Medellín y en diferentes ferias del departamento. Juan Gonzalo Benítez, ¿qué productos se están distribuyendo de esta manera? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues los productos estrella, por llamarlos de alguna manera, son los dulces que se hacen a base del murrapo, el murrapito que se cultiva mucho en esta zona. Pero ya se han venido uniendo otros productos y se ha creado una gran comercializadora que pretende llegar a todo el departamento. El proyecto se llama Hecho en Cañas y es una organización sin ánimo de lucro. Lo que busca es abrirle puertas a los productores locales. En estos momentos aproximadamente seis productores van desde la parte textil, productores a base de murrapo. Tenemos productos que son las tortas de murrapo, que son muy ricas, los bocadillos de murrapo. También tenemos la parte que son velas. Empezó hace cinco meses aproximadamente, empezó incluso en las fiestas del municipio de Cañas Gordas. Y lo que aporta y uno de los productos estrellas es café canelo, panela agrobalza y también tenemos artesanías. Los campesinos han encontrado acompañamiento en temas de mercadeo, diseño de producto y presentación de empaques. Lo más importante, han generado una red que trabaja en equipo. Es un proyecto asociativo donde nos ayudamos mutuamente, todos los integrantes para hacer los diferentes productos que hacemos. Amalfi, ganador del premio Construyendo Sueños como el mejor plan de desarrollo del país en participación de niños, niñas y adolescentes. Amalfi, amor y pasión de todos. La iniciativa de estos jóvenes emprendedores busca que los productos de los campesinos lleguen más fácil al posible consumidor. Desde el municipio de Cañas Gordas, en el occidente de Antioquia, Juan Gonzalo Benítez, en la hora 13.